Todos tenemos tiempo para aprovechar o para perder y es nuestra decisión que es lo que hacemos con él. Pero ten en cuenta que una vez pasado jamás se recuperará. No temas fallar, no es fallar, sino apuntar muy bajo el error. Con grandes aspiraciones es glorioso incluso fallar. Los errores son siempre perdonables si se tiene la valentía de admitirlos. Cada día esconde una nueva revelación o un nuevo descubrimiento que puedo obtener. Debes realizar por lo menos un movimiento diario que te acerque un poco más a tu meta. No te estoy enseñando nada, solo te ayudo a que te conozcas a ti mismo. Lucirse es una forma tonta de obtener gloria. Tome lo mejor de cada pensamiento, no piense si es correcto o no. No esté a favor ni en contra. En el centro de las dificultades estriba la oportunidad. Puede que no se lo crea, pero paso horas, perfeccionando cualquier cosa, que hago. La vida debe ser vivida, no debe ser negociada, ni conceptuada, o resumida como un patrón de reglas. El aforismo, lo que un hombre piensa de él, en su corazón, es lo que es. Contiene el secreto de la vida. Si amas la vida, no pierdas el tiempo, de tiempo está hecha, la vida. La vida nunca es estancamiento. Es movimiento constante, movimiento sin ritmo, pues nosotros, como cambiamos constantemente. Las cosas viven moviéndose, y ganan fuerza, mientras lo hacen. Si crees que algo, es imposible, tú lo harás imposible. El saber no es suficiente, debemos aplicarlo. El querer no es suficiente, debemos hacer. Elija ser positivo. Usted tiene esa opción, es el dueño de su actitud. Elija ser positivo, constructivo. El optimismo, es el hilo conductor, hacia el éxito. La clave, para la inmortalidad, es principalmente vivir una vida, que valga la pena recordar. Como una cobra, tu golpe debe sentirse, antes que verse. La concentración, es la raíz de todas las capacidades, del hombre. Un hombre sabio, puede aprender más de una pregunta absurda, que un tonto puede aprender, de una respuesta sabia. Al infierno con las circunstancias. Creo, oportunidades. Cuando el oponente se expande, yo me contraigo. Cuando él se contrae, yo me expando. Y cuando hay una oportunidad, yo no golpeo, el golpe, se da por sí mismo. Intento vivir el momento, dejando que las cosas sucedan, y adaptándome a ellas. El conocimiento, depende del tiempo, mientras que el saber, no. El conocimiento, es una fuente de acumulación, de conclusión, mientras que el saber, es un movimiento continuo. La verdadera maestría, trasciende cualquier arte particular. Parte de la maestría de uno mismo, la habilidad desarrollada, a través de la autodisciplina, estar en calma, tranquilamente atento, y completamente en sintonía con uno mismo, y lo que le rodea. Entonces, y solo entonces, una persona puede conocerse, a sí misma. Un combatiente, debe alcanzar un buen nivel, de capacidad técnica, antes de que pueda aplicar las tácticas, con éxito. La vida, es la gran maestra, y nosotros debemos estar, constantemente aprendiendo. La sencillez, es la clave de la brillantez. Conocerse, a sí mismo, es estudiarse a sí mismo, en acción con otra persona. El entrenamiento, no trata con un objeto, sino con el espíritu humano, y con las emociones humanas. La realidad, se hace evidente, cuando dejamos de comparar. La fe, es un estado de la mente, mediante el cual, un hombre puede concebir, y crear. Un buen luchador, debe sentir, más que percibir, su oportunidad, de golpear. En el caos, busca la simplicidad, y en la discordia, la armonía. Después de todo, cualquier tipo de conocimiento, implica autoconocimiento. El espíritu, del individuo, es determinado por los hábitos, dominantes de su pensamiento. La verdad, es la relación con el contrario, constantemente, en movimiento, vivo, nunca estático. El espíritu, es sin duda, el agente controlador, de nuestra existencia. La acción, es nuestra relación, con todo. Uno debe estar, en armonía, con la fuerza, y no, en oposición a ella. Cada movimiento, es uno en sí mismo, sin las artificialidades, con las que la gente, tiende a complicarlo. La manera sencilla, es siempre la manera correcta. El hombre, la criatura viva, el individuo que crea, es siempre más importante, que cualquier estilo, o sistema establecido. Cuando existe libertad, de un condicionamiento mecánico, existe la simplicidad. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like, y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal, y deja tu mensaje en la casilla de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Una frase puede cambiar al mundo.